¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros estamos en el sector conocido como Ciudad de Perdida, en el Guasmo Sur de Guayaquil, hasta donde cerca de 350 uniformados entre policías y militares ingresaron durante esa mañana para participar de un operativo, cuyo objetivo es derribar algunas de las construcciones ilegales, donde según información policial, funcionaban presuntos centros de mando de las organizaciones narco delictivas. Nosotros pudimos acompañar a los agentes quienes detectaron una de las viviendas donde funcionarían estos centros de mando y encontraron sistemas de videovigilancia, circuitos de televisión cerrada, que serían utilizados para controlar uno de los sectores más peligrosos del sur de Guayaquil. Y también las puertas estaban blindadas. Más detalles nos da el jefe del Distrito Sur de la Policía Nacional. Escuchemos. Que estos lugares no solamente funcionaban como bailaderos o fumaderos, sino también como guarida para las personas que están al margen de la ley, que son parte de estos grupos delictivos organizados, que son vinculados con otros delitos, como por ejemplo el tráfico de drogas, el tráfico para consumo interno. Esa es una segunda intervención policial. La primera ocurrió el pasado 26 de abril, donde también se derribaron reducciones ilegales, puertas y reductores de velocidad que impedían la labor policial en esta zona. El operativo aquí continúa y nosotros estamos atentos a lo que ocurre. Hay más detalles en nuestro noticiero Excelare.